Es la tercera feria de empleo que se lleva aquí en el municipio de Coatzacoalcos, aquí en casa. Es la última del año en todo lo que es la región sur del estado, que es la que comprende la unidad operativa de aquí de Coatzacoalcos, en la cual estoy a cargo. El día de hoy, afortunadamente, llegamos a 520 vacantes, con un aproximado de 50 a 53 empresas. Inicialmente teníamos 41 y afortunadamente fueron llegando las empresas que no teníamos contempladas. Y bueno, pues se sumaron y obviamente de un inicio que teníamos 400 a 450 vacantes, obviamente al venir más empresas se incrementan las vacantes y llegamos al tope a 520. Entonces, afortunadamente tuvimos buena afluencia de buscadores de empleo y de empresas. Mira, tenemos de todo un poco. Hay empresas que están abriendo y obviamente necesitan desde la construcción de su inmueble hasta ya cuando ya lo tienen como jefes de personal, de recursos humanos, gerentes de ventas, gerentes de departamentos, bueno, contadores públicos, incluso hay médicos. El INE nos está solicitando empleo temporal para ahorita, para diciembre, entonces, y principios de año. OXO, hay empresas, está Marisa, está CITSA, que están solicitando. Entonces, hay distintos giros y hay mucha vacante para que los buscadores de empleo vengan de acuerdo a su perfil. Sí, efectivamente, nosotros tenemos dentro de las estrategias que maneja el servicio, pues tenemos lo que es el fomento al autoempleo. El fomento al autoempleo es esta forma de que esta estrategia de ayudar a las personas a que lleven a cabo la actividad que ellos saben desempeñar, pero que lo hagan de manera única y adecuada. En base a que nosotros lo apoyamos con, este, aportándoles, pues, lo que es su, la herramienta de trabajo. Mira, hasta ahorita llevamos lo que son tres ferias, la que es la de Jaltipan, la de Nanchital, y ahorita que esta es la de, la última, que es Coatzacoalcos. Y bueno, en la de Jaltipan fueron 220, en la de Nanchital estamos cerrando números, porque apenas fue hace unos días, y con esta, bueno, tenemos 520 vacantes, tenemos alrededor de, podría decirte, no contemplando, porque no te puedo garantizar cuántos colocados voy a tener en esta feria, podría decirte que llegamos ya casi a los mil colocados dentro de estos, de lo que llevo en este servicio. ¡Gracias!